Bienvenidos a la SECTE LLEVA al Congreso Europeo de Cardiología 2021. En este caso os traigo un ensayo clínico que se ha presentado hoy y es el ensayo Syntax 2 con un seguimiento a 5 años. El estudio Syntax se publicó en el año 2009 y comparó la revascularización coronaria percutánea con la cirugía en pacientes con enfermedad coronaria de tres vasos y o tronco común. Este ensayo resultó favorable a la cirugía de revascularización coronaria sobre todo porque se penalizó mucho la necesidad de una repetida revascularización para el grupo de pacientes sometido a revascularización coronaria y además pues estos resultados serán aún más significativos en el grupo de pacientes con un Syntax score alto. Las técnicas de revascularización percutánea se han modificado mucho a lo largo de estos últimos años y por eso se diseñó el estudio Syntax 2. Ya nos presentaron los resultados tras un año y lo que aportaba respecto a aquel primer ensayo es un mejor conocimiento de la anatomía coronaria del paciente, una toma de decisiones basada en un Heart Team y en el Syntax score 2 que no solamente tenía en cuenta la anatomía coronaria de los pacientes sino también una serie de características clínicas a la hora de la toma de las decisiones sobre la mejor técnica de revascularización. Una revascularización guiada por la repercusión funcional de las lesiones, el uso de esténs de nueva generación, el uso también de técnicas para el diagnóstico intracoronario, obviamente un mayor conocimiento y mayor éxito en las tasas de desoclusiones crónicas y también en cuanto a la terapia médica que han de recibir estos pacientes. Tras un seguimiento de un año, el Syntax 2 se comparó con la población que se había sometido a ICP del Syntax 1 y se consiguió demostrar una reducción del endpoint combinado de muerte por todas las causas, ictus, infarto o necesidad de nueva revascularización, sobre todo a extensas de la reducción del infarto de miocardio y de la necesidad de revascularización. Hoy lo que nos han presentado ha sido un seguimiento mayor, ya cinco años de seguimiento para los pacientes y se trata por tanto de un ensayo multicéntrico, prospectivo, con una única rama de tratamiento porque solamente se seleccionan aquellos pacientes que se someten a una revascularización percutánea por enfermedad coronaria de tres vasos. Hay que decir que en este ensayo no se incluyen pacientes con afectación del tronco común. El objetivo primario del ensayo es demostrar una reducción en el combinado de muerte por todas las causas, infarto de miocardio, ictus o necesidad de revascularización y para ello lo comparan con pacientes macheados según el Syntax 2 de la primera cohorte de pacientes del Syntax 1. Y además también en este caso lo van a comparar con pacientes que fueron sometidos a cirugía de revascularización coronaria. Así tenemos unos nuevos pacientes del Syntax 2 454 que se van a comparar con pacientes con las mismas características del Syntax 1 sometidos a ICP y también aquellos sometidos a cirugía de revascularización coronaria. Una parte muy importante del ensayo es el uso de la ICR en cuanto a tomar la decisión de la necesidad de revascularizar esas lesiones. Podemos ver que aunque la media de lesiones que presentaban los pacientes era de casi 3,5 solamente se revascularizaron 2,64 lesiones por paciente, aquellas que tenían realmente una repercusión funcional. Y esto es algo que varió significativamente respecto a la primera cohorte del Syntax donde la revascularización de los pacientes era pues de las lesiones que presentaban los pacientes eran mucho mayor. La tasa de éxito de las oclusiones crónicas también mejoró de forma significativa y también fue mayor el uso del IBUS en esta nueva cohorte de pacientes del Syntax 2. En cuanto al tratamiento farmacológico el uso de la doble anteagregación a los 5 años de tratamiento era anecdótico prácticamente en la población del Syntax 2 y en cuanto al tratamiento médico era mayor el uso de terapias hipolipemiantes y de nitratos. Y en cuanto al objetivo primario podemos ver que ya si al primer año de seguimiento del Syntax 2 había un beneficio para esta nueva población, este beneficio persiste, incluso se magnifica a los 3 años y mantiene esta misma tendencia a los 5 años. Y además no solamente disminuye de forma significativa el infarto de miocardio o la necesidad de revascularización, también la mortalidad por todas las causas es menor en el grupo de pacientes del Syntax 2 y también la trombosis de los estrenos a los 5 años. Cuando se compara la población del Syntax 2 sometida a ICP con aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía de revascularización coronaria podemos ver que la tasa de eventos es comparable en ambos grupos. Y por tanto podemos concluir que en pacientes con enfermedad coronaria de 3 vasos la estrategia Syntax 2 se asoció a una disminución del número de lesiones tratadas debido a que se realizaba una revascularización guiada por técnicas funcionales con un uso generalizado del IBUS para tratar de optimizar la técnica de implante del estrenos, muy buenos resultados de las desoculsiones de lesiones crónicas y un mayor uso de la terapia hipolipimiante. Por tanto la estrategia de Syntax 2 a los 5 años ha demostrado una reducción de la trombosis del estrenos, el infarto de miocardio, la necesidad de nueva revascularización y muerte por todas las causas comparado con la población del Syntax 1 y además estos datos sugieren también unos resultados equivalentes a la cirugía de revascularización coronaria de aquella población del Syntax 1. Esto ha sido todo con el ensayo Syntax 2 a los 5 años de seguimiento. Os invito a continuar conectados a la SECTE IEVA.